Soy Andrés González y esta es mi voz. Trident Sensations, único con dos capas de chicle y una de caramelo. Trident Sensations, nuevo sabor, durazno, mango. Ábrelo, a ver qué pasa. Que Nickelodeon es el canal más importante de entretenimiento para niños, preadolescentes, adolescentes, teens, twins y más, no es ninguna novedad. Nickelodeon HD, una evolución, mejor aún, una revolución de Nick. ¡Eres patético! ¡No puedes hacer nada! ¡No me rendiré! ¡Acabaré contigo! ¡No eres más que un miserable espanachín! ¡Eres basura! Aunque muera en el intento, salvaré este lugar y te mataré. ¡Idiota! ¡Cómo pudiste! Ella estaba a mi lado, tomó mi mano, me sonrió y me dijo, quiero verte pronto papá. Pero su semblante cambió. Ella había emprendido su viaje. Un viaje sin regreso. ¿Por qué? Yo pude haberla salvado. ¡Ella no tenía que haber muerto! ¿Por qué? Buenos días. Luz hermosa hoy. Si quiere, podemos salir a caminar un rato. Le prometo que va a ser un muy buen viaje. Si quiere, podemos llevar mi bicicleta.